La Triveña Encarnación Como la conoce bien Le dice con gran desdén Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido La Triveña Encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran desdén Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido ¡Airo! Cambia el paso Que se te rompe el vestido Es la Triveña Encarnación La del paso encendido Mami, qué rico tú bailas Pero qué rico Cambia el paso Que se te rompe el vestido Oye, mulata Como te gusta la bachata Tiene a todos los hombres perdidos Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cámbialo, cámbialo, cámbialo Cambia el paso Que ese paso está prohibido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Todos los hombres se arrebatan Cuando te ven pasar, mulata Con tu vestido ¡Vaya de cángale a mi mambo! Cuando caminas por la calle La burra te encarnación Si tú la vieras Te meto vacilón Con su vestido requintado Si tú la vieras Caminando en el venado Cuando caminas por la calle La burra te encarnación ¡Qué rico! Si tú la vieras Te meto vacilón Y si tú la vieras Y me comprendieras Lo que digo yo Cuando caminas por la calle La burra te encarnación Si tú la vieras Te meto vacilón Yo te lo digo Mami Te estoy buscando Cuando caminas por la calle La burra te encarnación Como loco Si tú la vieras Te meto vacilón Ven, ven Ven a bailar Lo bonito Mira mamita Que rico Que rico ¡Anda! Si te rompe el vestido ¡Ahí! Si te rompe el vestido Vaya de cacala Mi mambo Si te rompe el vestido Si te rompe el vestido Si te rompe el vestido Ven, 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 caramba Si te rompe el vestido Y como dice mi coro Que se te rompe el vestido La trigueña, la trigueña encarnación Yo la veo sentada en la esquina Pero que fina Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Bueno ya lo sabes Eo carito rey